Novena en honor a San José, día octavo. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra la Sagrada Familia. Protégenos también a nosotros, que pertenecemos, como fieles católicos, a la Santa Familia de tu Hijo, que es la Iglesia, y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida, y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias. La de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad. La de un sincero amor y devoción a Jesús y María. La de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Pedimos en silencio, con fervor y confianza, la gracia que confiamos a la intercesión de San José en esta novena. Meditación Un aspecto que caracteriza a San José, y que se ha destacado desde la época de la primera encíclica social, la Rerum Novarum de León XIII, es su relación con el trabajo. San José era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. De él, Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría, de lo que significa comer el pan, que es el fruto del propio trabajo. En nuestra época actual, en la que el trabajo parece haber vuelto a representar una urgente cuestión social, y el desempleo, alcanza a veces niveles impresionantes, aún en aquellas naciones en las que durante décadas se ha experimentado un cierto bienestar, es necesario, con una conciencia renovada, comprender el significado del trabajo, que da dignidad y del que nuestro santo es un patrono ejemplar. El trabajo se convierte en participación en la obra misma de la salvación, en oportunidad para acelerar el advenimiento del reino, para desarrollar las propias potencialidades y cualidades, poniéndolas al servicio de la sociedad y de la comunión. El trabajo se convierte en ocasión de realización, no sólo para uno mismo, sino sobre todo para ese núcleo original de la sociedad que es la familia. Una familia que carece de trabajo, está más expuesta a dificultades, tensiones, fracturas, e incluso a la desesperada y desesperante tentación de la disolución. ¿Cómo podríamos hablar de dignidad humana, sin comprometernos, para que todos y cada uno, tengan la posibilidad de un sustento digno? La persona que trabaja, cualquiera que sea su tarea, colabora con Dios mismo, se convierte un poco en creador del mundo que nos rodea. La crisis de nuestro tiempo, que es una crisis económica, social, cultural y espiritual, puede representar para todos un llamado a redescubrir el significado, la importancia y la necesidad del trabajo para dar lugar a una nueva normalidad en la que nadie quede excluido. La obra de San José nos recuerda que el mismo Dios hecho hombre no desdeñó el trabajo. La pérdida de trabajo que afecta a tantos hermanos y hermanas y que ha aumentado en los últimos tiempos debido a la pandemia, debe ser un llamado a revisar nuestras prioridades. Imploremos a San José Obrero para que encontremos caminos que nos lleven a decir ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin trabajo. ¡Oh, benignísimo Jesús, que en la hora de su muerte consolaste a tu glorioso Padre, asistiendo juntamente con tu madre, su esposa, a su última agonía. Te suplicamos humildemente por intercesión de San José que nos concedas una muerte semejante a la suya, asistido de tu bondad, de tu Santísima Madre y del mismo glorioso Patriarca Protector de los Moribundos, pronunciando al morir tu Santísimo Nombre, Jesús, José y María. Jesús, José y María, les doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asístanme en mi última agonía. Jesús, José y María, con ustedes descansen en paz el alma mía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Letanías de San José Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo escúchanos Dios Padre Celestial Ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo Ten misericordia de nosotros Santa Trinidad, un solo Dios Ten misericordia de nosotros Santa María, ruega por nosotros San José, ruega por nosotros Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros Casto Guardián de la Virgen, ruega por nosotros Padre Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros Celoso Defensor de Cristo Ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros José Justísimo, ruega por nosotros José Castísimo, ruega por nosotros José Prudentísimo, ruega por nosotros José Valentísimo, ruega por nosotros José Fidelísimo, ruega por nosotros Espejo de Paciencia, ruega por nosotros Amante de la Pobreza, ruega por nosotros Modelo de Trabajadores, ruega por nosotros Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros Custodio de Vírgenes, ruega por nosotros Sostén de las Familias, ruega por nosotros Consuelo de los Desgraciados, ruega por nosotros Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros Patrón de los Moribundos, ruega por nosotros Terror de los Demonios, ruega por nosotros Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Perdónanos, Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Escúchanos, Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros, Señor Le estableció Señor de su casa Y Jefe de toda su Hacienda O Dios que en tu inefable providencia Te dignaste elegir a San José Por esposo de tu Santísima Madre Concédenos, te rogamos Que merezcamos tener por intercesor en el cielo Al que veneramos como protector en la tierra Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Amén